Muy buenos días, le llamo de la dirección general de tráfico. Sí, dígame. Vamos a ver, va a haber un cobro de una multa por radar, se lo digo porque notará usted que se ha cobrado. ¿De cuánto es? Pues esto, mire usted, la denuncia es del día 20, domingo de agosto, y serían sobre las 7, 8 de la tarde, pasaba usted con el coche, con un Ford, ¿verdad? Sí, sí. En la carretera de Cabra fue, en Córdoba. Ya, 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 ya. Sí, y la denuncia son, se lo digo, son 975 euros. ¿975? Sí. ¿Pero con la qué velocidad iría? Pues creo, espérese un momentito. Cabo, por favor, tráeme la denuncia del Ford, del Chemal, sí, del Azul. Un momentito. Ya lo tengo aquí, gracias, Cabo. Pues iba a 165,15. Joder. Sí, aquí se le van a retirar ocho puntos del carnet. ¿Ocho puntos? Sí, ocho puntos. Está la cosa muy mal, señor Guillermo, ¿eh? Es que resulta que el coche no lo ha llegado yo, es que se lo presté a un pariente. ¿Y le ha comunicado algo o no? No, porque no está seguro, como no ha venido ninguna carta ni nada, pues... Lo normal es que hable usted con esa persona, sea su yerno, sea quien sea. Se lo habla un sargento de la Guardia Civil. Lo que no podemos hacer es permitir esto. Y es poco la denuncia que le estoy metiendo, de 900 euros. Yo le metí a 4.000. Joder, macho, y me va a 163,15. Hombre, por favor. Luego dicen ustedes que estamos dando caña. Si es que más caña tendríamos que dar. Pues sí. Póngame un momentito, póngame un momentito con su mujer, haga el favor. Espera un momento. Espera, la pongo a su presión también. Yo no, yo... Yo me supo que cuando venga hoy le voy a dar una reprimenda a este que se va a cagar. Lo que le estoy diciendo a su marido, sea su yerno, sea quien sea. Quien se ha periquido a las palatas, da igual. Es que es lo que estoy diciendo. Cuando vengan hoy, cuando hoy venga, se va a cagar. Porque la que le voy a estar yo va a ser gorda. Pero tienes razón. Y a su hija igual. Y a su hija igual. Por supuesto, por supuestísimo. Porque si su hija va con él, lo primero que tiene que decir, oye, no corras. Exactamente. Y ya está. Usted fíjese, aquí tenemos 900 euros, casi 1.000 euros, más le voy a quitar 8 puntos. Es que ya está. Pero voy a los 8 puntos que se los quitan a mi marido porque es el coche de él. Hombre, claro, claro, claro. Ya está, ¿eh? No, su yerno es un desgraciado, es lo que es. Bueno, ya está. Cuando vengan hoy ya... Sí, páseme con su marido porque es que me caliento. Que mi marido tiene 30 años de camionero. Que él sabe lo que sea en una carretera y estamos siempre peleando con ellos. Estoy viendo el expediente de su marido y es un ejemplo. Impecable. Impecable. Claro, porque es un camionero y sabe cómo hay que ir. Páseme con su marido. Encantado de haberla conocido. Venga, gracias. Venga, señora, tranquila, tranquila. Dígame usted. ¿Entonces los puntos no se recuperan? Los puntos lo va a tener complicado, ¿eh? Está la cosa muy... Eso sí, yo se lo digo porque aquí el que manda el mimito en el cuartel soy yo. Usted es cordobés, ¿no? Sí. Si usted a mí me canta un cante un poquito de la tierra, a lo mejor hasta... Podemos hacer ahí un descuento. Un descuento que no se canta, hombre. ¿No sabe usted la de mi carro? Mi carro me lo robaron estando de romería. Y a ti te le da la mitad eso. Le voy a pasar un momentito. Le voy a pasar con alguien que le quiere saludar un momentito. Adelante, señor Juan. Muy buenas, don Guillermo. Sí. ¿Cómo van esos puntos? Me lo quedaron sinvergüenza. ¿Qué es la broma? ¡Don Guillermo! Dime. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día al que le estamos gastando una broma telefónica. Me he adonado a la madre que te he parido. ¿Cómo estamos? Hasta luego. Un abrazo, don Guillermo. Venga. Adiós, Juan. Venga, vamos. Chao, 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 chao. Como si estuviéramos en el mercado. Muy fresco, muy fresco del día. Venga, ya a probar. No, a probar, no. O sea, alas liado. O sea, ¿cómo lias tanto a la gente? Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Estamos pediendo unas canaletas, estamos haciendo taladros. No sabemos si las medidas son exactas. Necesito ayuda. Necesito llamo para que me digan o sí. Pero si los estás volviendo. Que no, que no. Si es que no están lo que tienen que estar. Vamos con la bromita. Fresquita, muy rica, venga. Dígame. Oye. ¿Sí? Vamos a ver, que estamos midiendo aquí lo de las canaletas. ¿Dónde te puedo hacer los agujeros? Porque está la chapa de la entrada de la puerta al garaje y yo no puedo taladrar ahí. Pero sí, es que estás confundido. Ah, es que me ha dicho que te llamara a ti. Y dice, menudo carácter que tiene. Como no la preguntéis a ella, ¿taladramos o no? Pero vamos a ver, ¿usted qué es? Pero hostia, que yo no sé ni quién es usted siquiera. Pero si es que me ha llamado ella a mí que te llamara a ti. Porque te da el número bien, porque estás equivocado. Ya está. Ya está. Pues entonces, ¿qué hacemos? Esto es un taladrismo, hombre. Dígame. Oye. Eh. Vamos a ver, que es que está hablando con Lorenza. ¿Dónde hacemos las canaletas para hacer el taladro? Que me han dicho que eres tú la presidenta. Pero si el taladro eres tú. ¿Dónde me tienes que hacer la cayoleta? Las canaletas. Las canaletas. ¿Y qué es eso? Pues donde baja el agua. ¿Qué hacemos con eso? Eso digo yo. Ven aquí, Antonia, a ver si lo entiendes tú. Sí, pásame con Antonio. Pásame con Antonio. Se está metiendo un lío en casa. Antonia. Dígame. Oye. Dime. Que estamos haciendo lo de las canaletas. Estamos haciendo el taladro. Y me dijo Lorenza que te llamara. Pero es que aquí no hay ninguna Lorenza. Oiga. Déjame que te lo explique. ¿Quién eres? Estamos con las canaletas. Pero dígame usted quién es. Pero escucha, que somos los de las canaletas, los de Borondo. Que escuche usted, que yo no lo sé lo que usted me está hablando. Porque aquí. Si ya lo sé. Si ya lo sé. Si me lo dijo. Pérez. No, ahí no se va a hacer nada. Eso es lo que quería escuchar yo. Tú no eres la que está enrollada. No estoy enrollada con nadie. Escúchame. Déjame que termine. Tú no eres la que te has enganchado con el... No, señor. Yo no estoy enganchada con nadie. Vamos a ver entonces. Que no, que usted está equivocado, pero de todo a todo. Usted no tiene nada que ver conmigo, ni yo con usted. ¿Qué hacemos con las canaletas? Que no lo sé. Que adiós. Oye. Tienes razón, hombre. Claro. Y si lo parece el señor Black & Decker. Oye, que estaba llamando... Que no, que no, que no, que está usted equivocado, que usted no tiene nada que ver conmigo. Espérate, que es que me estaba equivocando y estaba llamando el taladrismo. No, si ya no, ya no te voy a hablar, te voy a llamar otra vez. Dígame. Oye, que me estaba equivocando. Que me estaba equivocando. Claro que sí, sí, señor. Me estaba equivocando y se me ha puesto una persona que le estaba hablando yo de canaletas y me dice, pero si es que aquí no es. Claro que no, y aquí no es. Entonces, claro, ¿yo qué es lo que he hecho? Pues entonces ahora he marcado bien y es lo que te quería decir. Que me ha dicho, Lorenza, que dónde ponemos el taladrismo. Pero conmigo, conmigo no puede ser. Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa. He llamado a una señora que me ha dicho que aquí no es, que no sé qué, no sé cuánto, que no es aquí, y le he colgado. Digo, vaya también que me he equivocado yo, porque como sabes que tengo los dedos como porras. Pero señor, si aquí no tiene que hacer ningún talado. Pásame con Carmina, hace el favor. Carmina. Carmina, la que está detrás de ti. No, detrás de mí no hay ninguna Carmina. Pues estará adelante. Tampoco. Pues a un lado. Pues tampoco. Pues al otro lado. Tampoco. Pues ha ido. Pues ha ido. Bueno, escucha, yo voy a terminar esto. ¿La factura a quién se la doy? ¿A Paco? ¿La factura a quién se la da? ¿A Paco? ¿Porque se la doy a Paco? ¿Porque se la doy a Paco? ¿Cómo si se la doy a quién? ¿Porque se la doy a Paco? ¿Porque se la doy a Paco? A ver. Pero no me decías que no estaba y está ahí detrás de ti. A ver, lo primero que tiene que decir es a ver qué Paco es, quién es Paco. Dice que no está ahí, la estoy oyendo de ahora. Pero esta mujer que habla, ¿quién es? No, conmigo. Con la que hablaba antes. La vecina, la que hablaba antes. Ah, que esta es la vecina. Claro. Claro, yo me digo... Pero bueno, ¿quién es usted? Haga, por favor. Pero vamos a ver una cosa. De las canaletas, por las polla de las canaletas. Y aquí, que ya no a otro lado, que aquí no es. Que he llamado y no era allí donde he llamado. Ni un dolido, les hablo de ti. No, ni aquí tampoco. Pero no eres tú la que quiere las canaletas. No. Yo no, no quiero ninguna calabreza. Pues pásame, tú. Pásame con tu vecina. Pásame con el tío. Prepárate, ¿eh? Esto te lo voy a poder aguantar 24 horas, pero hay que salir por la escalera de incendio. Oye, una cosa. No me digáis que la vecina no os recordaba a Gracita Morales. Pero totalmente. Es que era la reencarnación. Vamos con Dani Martín. Atrévete a robacadena.dial. Y Carlos Morrisón. Que se mueran de pidia. Atrévete a robacadena.dial.com. Aquí los emails para las bromas. Hay que marcha. Dime. Oye, que ya está aquí la pieza. Bueno, pues aguártala. Vale, es que te lo digo porque he llamado a Antonio y me ha dicho que si vienes por la tarde te la podemos montar. Bueno, vale, pues ya vendré. Vale, oye, otra cosa. A ver, Pascual, ¿quieres que le cambiemos las correas del ventilador? No, no, no. ¿Por qué? No, porque no quiero. Vale, otra cosa más. El neumático derecho. ¿Qué pasa? Oye, que se cuelga el teléfono. ¿Qué dices? Que se cuelga el teléfono, que se cuelga. Que se cuelga, te lo cuelgo yo. Que yo no soy el que tú estás llamando. Pero escúchame. Escúchame, Nios. Dime. Oye, cógeme el número de... Dime, dime. Que estás equivocado. Vamos a ver, es que te lo digo porque te llamé ayer y no cogiste el teléfono. No, es que ese teléfono que estás marcando no es de uno que esté esperando una pieza. Vamos. Es que te equivocas de teléfono. Pero me... O es que no se te mete en la cabeza. Vamos a ver, Pascual. Vamos a ver, Pascual. Pascual, ni mierda. Vamos a ver, que tengo la pieza. Que ha venido la pieza. Dime. Oye, que me estaba equivocando que he llamado a otro señor que no era. Claro, es que estás llamándome a mí que yo no soy. Es que estaba llamando a un señor que me ha dicho que no era. Estaba llamándome a mí que yo no soy el que busca tú. Ya, ya lo sé, que es que he llamado a otro señor que no... ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, atascado! ¡Escúchame! Que yo no soy el que estás buscando tú. Déjame que te lo explique. Déjame que te lo explique. A mí no me expliquen nada. Vete a tomar por... ¡Pascual! ¿Qué pasa? Oye, que se cuelga el teléfono. ¿Qué dices? Que se cuelga el teléfono. Que se cuelga. Que se cuelga. Te lo cuelgo yo. Porque me tienes hasta los mismísimos coches ya. Pero escúchame. Ni escúchame ni mierda. Que yo no soy el que tú estás llamando. Mira el número del teléfono, coño, que llamas. Pero escúchame. Déjame que te lo explique, por favor. ¿Qué tienes tú a mí que explicar? Vamos. Yo a ti ni te conozco ni... Pero déjame que te lo explique un momento, por favor. Déjame ya tranquilo. No llames más a este número. Pero escúchame. ¿Qué coches tienes ya marcado? Pero escúchame un momentito, Pascual. Escúchame tú a mí. Dime. Yo ni soy Pascual ni su padre. Escúchame un momento. Vete a la p***. Pero ¿qué hacemos con el coche, entonces? Dime. ¿Dónde te metes? Que estaba llamando a uno que no era, hombre. ¿Dónde te metes? ¿Qué coches tienes tú? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es que ha llegado a la pieza? Mira el número que están marcando. Míralo. Vamos a ver. Escúchame un momentito. Si me la ha dado Juan el teléfono. Mira, yo ni conozco a Juan, ni te conozco a ti. Ni conozco a nadie del que me está llamando. Así que déjame ya tranquilo, me c***o. Pero espérate un momentito que te explico. No tengo que esperarme nada. El teléfono que ya está. ¿Te tenemos que llevar media hora llamando aquí a este teléfono? Llama. Es que él lo corta. Llama. Lo corta. Que la pieza ya está aquí. Que la pieza está aquí ya. Vamos a ver. Otra vez. Oye. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Yo estoy bien. ¿Y tú? Bien. Es que estoy aquí con el mecánico que dice que no le hablas. Que le estás colgando. Así que c***o me importa el mecánico. Ni tú, ni tú, ni el mecánico. Pero que me ha dicho el mecánico que no quieres hablar con él. Claro que no. Si yo no tengo coche ninguno ahí. Pero si es que me ha dicho el mecánico que te está llamando y que le cuelgas. Porque me salen los c***o me. Vamos a ver, Pascual, escucha. Ni Pascual ni c***o. Yo no soy Pascual. Que está aquí la pieza del coche. ¿Qué hace? Que yo no soy Pascual. ¿Quieres más? Pero escucha un momento. Oye, ¿te quieres ir a la m***a? Pero escúchame un momento. ¿Qué está la m***a? Pero escucha. Hijo de p***o.